Es hora de cumplir el sueño. Es hora de invertir en Colombia. No te pierdas la oportunidad de comprar tu propia casa. Rueda Inmobiliaria en Orlando 2019. Haz tu inversión con el respaldo y garantía de 50 años de experiencia que Casa Alianza tiene para ti. Recibirás el estudio de crédito gratis más una asesoría especializada. Y podrás escoger entre estas bellas ciudades, Cali, Pereira y Medellín. Te esperamos el 14 y 15 de septiembre en Simón Parrilla & Grill, 1187 Florida Mall Avenue, Orlando, Florida 32809. Gracias por ver el video.